¿Qué es la obesidad por vida? ¿Qué es la obesidad por vida? Una muerte prematura o una esperanza de vida que en Estados Unidos se está cifrando en unos 15 años en una obesidad a partir de un grado 2. De tal manera que lo que nosotros intentamos con el tratamiento quirúrgico es controlar ese peso para intentar controlar todas las patologías asociadas a la obesidad. Que van desde el sistema nervioso, sistema cardiorrespiratorio con la apnea del sueño, el sistema cardiovascular con palpitaciones, riesgo de ángor, embolia, pulmonares, infartos. A nivel del tubo digestivo hay patología asociada al estreñimiento, grasa hepática, piedras en la vesícula, reflujo esofágico. A nivel de articulaciones se van sobrecargando tanto a nivel de las rodillas como a nivel de los tobillos, a nivel dorso lumbar. Con lo cual ellos se van limitando en su movimiento y van ganando todavía más peso. Hay algunas alteraciones asociadas al cáncer también en algún tipo de personas. Y en la edad fértil se producen algunas alteraciones en cuanto a la infertilidad, menorrea, síndrome de bariopoliquístico. Es decir, hay una serie de alteraciones que van a disminuir mucho tanto la calidad de vida como la esperanza de vida que nosotros estimamos. Nosotros hablamos de unas técnicas quirúrgicas que hacemos por vía laparoscópica y las dividimos en dos tipos. Uno, la técnica restrictiva. Es decir, lo que nosotros intentamos es que la bolsa gástrica o la entrada de alimento a ese estómago se reduzca. Pero a veces eso no es suficiente en grandes obesidades o sobrepesos mayores para que tengamos una pérdida de peso mantenida a largo plazo. De tal manera que hay otras técnicas que son malabsortivas. Es decir, lo que nosotros comemos no lo absorbe todo el organismo, sino que se va perdiendo por una mala absorción. Y muchas veces lo que hacemos es combinar las dos técnicas, tanto una restrictiva como una mala absorción. De tal manera que de menos a más podemos hablar de la banda gástrica, que es un dispositivo que se introduce en la unión del esófago con el estómago. Lleva un reservorio que se aboca a la piel. Nosotros lo vamos llenando de tal manera que vamos reduciendo la capacidad de entrada del alimento. La siguiente técnica endoscópica en cuanto a tratamiento quirúrgico de la obesidad está el tubo gástrico o slip gástrico o manga gástrica. Que lo que viene a ser es partir el estómago y quitar la curvadura mayor. Es decir, dejar lo que es el estómago en vez de una bolsa o un tubo. Con eso lo que conseguimos es que el paciente tiene menos capacidad de ingerir alimentos, se llena antes. Y en la parte izquierda, curvadura mayor o la parte alta del estómago, existe la producción de una hormona que es la grelina. Que parece ser que es la hormona que estimula el apetito. De tal manera que a la vez que no tienen capacidad para entrar al alimento, no tienen tanta sensación de apetito. Y en ese caso lo que hacemos es un bypass gástrico proximal en Iderrús. Que lo que hacemos es dejar el estómago con muy poquita capacidad y hacer que el alimento vaya por una vía y las secreciones biopancráticas por otra. Es decir, la cirugía no es ni más ni menos que un pequeño eslabón en un proceso en el que participan los endocrinos, los nutricionistas, cirujanos plásticos, psicólogos, psiquiatras, para algunas contraindicaciones psiquiátricas importantes. Y todo eso hace que nosotros adaptemos una técnica quirúrgica al paciente en la que pensamos que mejor le va a ir. Todas llevan sus complicaciones, las estamos mejorando bastante, tanto las complicaciones, la morbid mortalidad, intentamos que sea una mortalidad cero y una morbilidad o complicaciones lo más ajustadas o las mínimas posibles. Y una vez que el paciente sale del hospital se le dan unas normas de nutrición, se le dan unas pautas de actuación y se van revisando normalmente mes a mes a través de endocrino. Y nosotros los cirujanos pues cada tres meses vamos viendo la evolución tanto del peso como de su actividad física y su mejoría de comorbilidades que tenga asociadas. Gracias.